Todos los instrumentos están fabricados con diferentes materiales. Junto con el tamaño y con la forma, el material les otorga el carácter y la sonoridad que los define. Todos ellos brindan una infinita paleta de colores y de sonidos. El fagot es el protagonista hoy en esta nueva edición de Descubre la OCV. Vamos a conocerlo. Si un árbol grande y viejo pudiera cantar sonaría como el timbre de un fagot, con una voz ronca y dura, pero a la vez tranquila y serena. Tal es la similitud con esta idea que el compositor John Williams, famoso por sus bandas sonoras de películas, escribió un concierto dedicado a los cinco árboles sagrados de la mitología celta para que lo pueda interpretar este instrumento. Soy Salvador Sanchís, profesor de la Orquestra de la Comunitat Valenciana. Como muchos de vosotros sabréis, esto es un fagot. El fagot pertenece a la familia de viento madera de la orquesta, o alientos, como se denomina en Latinoamérica. Está construido en madera de arce y este color rojizo que veis es de un barniz especial que se le aplica a la madera. La historia del fagot podemos decir que empezó en el siglo XVII, descendiendo del dulcián, instrumento que se utilizaba para reforzar las líneas graves de la orquesta. Evolucionó en dos sistemas, el francés y el alemán. El sistema alemán es el que actualmente utilizamos en la mayoría de las orquestas. Las partes del instrumento son campana, parte central, culata, tudelera y tudel. Tienen una longitud aproximada de dos metros y medio, pero para facilitar su uso se dobla sobre sí mismo, por aquí, obteniendo una distancia de un metro y medio para poder tocarse. Su sonido se obtiene mediante la vibración de esta doble lengüeta, que al introducirse aquí produce una extensión de tres octavas y media, prácticamente una de las mayores en el viento madera. Una de las principales características de este instrumento es su gran expresividad. El compositor ruso Rimsky-Korsakov lo utiliza en su poema sinfónico Sherezade para la entrada del príncipe Kalender. El compositor ruso Rimsky-Korsakov lo utiliza en su poema sinfónico Sherezade para la de las orquestas. El compositor ruso Rimsky-Korsakov lo utiliza en su poema sinfónico Sherezade para la entrada de las orquestas. El compositor ruso Rimsky-Korsakov lo utiliza en su poema sinfónico Sherezade para la entrada Sus sonidos graves son pastosos y potentes y nos transmiten una gran profundidad. Como podéis escuchar ahora en la sexta sinfonía de Tchaikovsky, también llamada Patética. Sus sonidos. 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 El fagot es el abuelo en el cuento de Pedro y el lobo, de Serguéi Prokofiev. Con este instrumento intenta transmitir severidad y dureza hacia su nieto, el protagonista del cuento. Sus timbres agudos son penetrantes y de fácil combinación con el resto de timbres agudos de la orquesta. Igor Stravinsky, en la consagración de la primavera, utiliza este registro del fagot para representar el amanecer al inicio de su obra. Estamos ante uno de los pasajes más difíciles y extremos de interpretar por su registro agudo. Uno de los efectos más utilizados por los compositores para este instrumento es su característico ataque, el staccato. Paul Gicard lo utiliza en El aprendiz de brujo. Uno de los momentos más íntimos y especiales en mi trayectoria en Les Arts se produjo en el año 2010, en la ópera Aida, bajo la batuta del maestro Laurie Mussel. Uno de los momentos más íntimos y especiales en las águas más difíciles. Amén. Amén.